Bueno, estoy muy feliz porque ha venido nuevamente al programa un venezolano admirable, al que yo respeto mucho, intelectual, moralmente, Enrique Salas Romer, que ha sido parlamentario, ha sido gobernador, ha sido candidato presidencial, un gran venezolano, un gran demócrata. Un aplauso para Enrique, por favor. Bienvenido, bienvenido, y bienvenida a Raisa, bienvenido tu hijo Enrique y tu nieta Raisa, ¿verdad? Raisa Beatriz. Raisa Beatriz. ¿Cómo estás, Enrique? Mira, muy bien, muy bien. Te imaginarás que escribir un libro a lo largo de dos o tres años, bien documentado, es un esfuerzo grande. Y cuando al final nace la criatura, uno como que la abraza, como si le hubiera nacido un hijo. A mí me llegó apenas el domingo, por eso te lo hice llegar tan tarde. No lo he podido leer porque me lo han entregado media hora antes de comenzar el programa, pero he leído los elogios de Carlos Alberto Montaner, que es mi amigo, que es tu amigo, realmente brillante, y lo elogia sin reservas. O sea, que tienes que haber hecho un gran trabajo. ¿Estás contento? Estoy contento, estoy contento porque fue concebido... Realmente el propósito es iluminar. Iluminar el camino, no solamente hacia la libertad de Venezuela, sino a un mundo que muchas veces no sabe asimilar suficientemente el volumen de noticias que se bombardea a diario y que hay que de alguna manera articular para que se comprenda mejor. Señor, yo sí, yo disfruté ese proceso. ¿Y eres optimista? Digamos, yo pienso que cuando las personas envejecemos hay una primera tendencia natural a decir, cuando yo era joven el mundo era mejor. Leíamos más libros, el amor era más delicado y más poético, el mundo de ahora se ha envilecido, se ha acanallado. Y sin embargo, yo no lo veo tan así, Enrique. Si yo te pregunto, ¿el mundo va por buen camino o el mundo, lo que nosotros llamamos el mundo occidente, no? Bueno, yo comienzo contando que yo nací en el siglo XIX. ¿En serio? Y que me ha tocado vivir en una época que a lo mejor le vamos a entregar el poder a un robot. Sí. Porque la Venezuela en que yo nací era la Venezuela de la Segunda Guerra Mundial. No había nada en Venezuela, no se había descubierto la penicilina, la elefantiase, la tuberculosis, el paludismo, eran enfermedades comunes. Entonces, pasaban frente a mi casa carros de mula, llevando pastos para los animalitos que tenía la gente en la ciudad. Pero tú no puedes haber nacido en el siglo XIX. Bueno, porque ese era el mismo mundo. Exageras un poquito, ¿no? Bueno, pero el mismo mundo, salvo dos o tres carritos que se veían por allí, de mis abuelos y mis bisabuelos. Sí, sí, sí. Había luz, es cierto, pero se apagaba cada rato. Teníamos que tener lámparas que no se envela. Sí, sí, sí. Yo monté caballo antes de montar bicicleta, porque durante la guerra todo lo que tuviera hierro se convertía en armas. Increíble. A los siete años me dieron un caballo y me dicen, bueno, apéndelo a sillar y... Un caballo antes que la bici. Y antes que ver televisión se escuchaba la radio, ¿no? La familia se congregaba alrededor de la radio para ir... Y se oía. Las noticias de la guerra, ¿no? Yo recuerdo de niño tirado en el suelo tratando de escuchar la radio de Caracas, a ver, transmitía un juego de béisbol y queríamos saber qué era lo que estaba ocurriendo. Era, era, no había casi comunicación. ¿El mundo es mejor ahora? En muchos sentidos es mejor, en otros sentidos es muy complicada, es muy complicada. Hemos perdido un poco el contacto con la naturaleza, cosa que me preocupa. Y a... E incluso el contacto entre humanos, ¿no? Tú ves a una pareja en un café y no se hablan y no se miran y cada uno está mirando su teléfono. Su teléfono, sí. ¿No? No sé si eso es bueno, no sé, no sé. Pero mira, yendo a la esencia del libro, Ortega hace ciento, casi cien años, publicó su teoría de las generaciones. En el cual él planteaba que cada quince años surge una nueva generación. Correcto. Y en un plan pedagógico, en una ocasión, señaló que, imagínense ustedes que vamos viajando en un tren. En ese tren viajan dos generaciones separadas, quince años entre sí. Y ese tren se detiene cada quince años. En esa estación, al llegar, se baja la generación mayor y sube una generación treinta años menor. Y así va evolucionando la humanidad. Va parando cada quince años el tren y hay algunos que se bajan. ¿Qué aportamos nosotros a una matemática, fruto de cuarenta años de estudio, para correlacionar los cambios generacionales y los procesos históricos? ¿Por qué? Porque si vamos a ver el futuro, tenemos que tener... Es decir, no es lo mismo prepararte para correr cien metros que para correr una milla o para correr un maratón. Y si sabemos exactamente cuánto duran los procesos, tenemos una forma mejor de prepararnos para lo que está por venir. Pero además, en estos tiempos, los que se bajaban en la próxima estación, ya no se bajan todos, porque la expectativa de vida ha subido. La gente ya no se muere tan prontito. Pero mira, fíjate lo que hemos descubierto, porque Ortega no precisó las fechas o los años eran distintos. Pero Estados Unidos ha tenido cuarenta y cinco presidentes. El menor fue Kennedy, que llegó a los cuarenta y tres años. Y el mayor fue Reagan, que llegó a los setenta y tres. Exactamente treinta años entre uno y el otro. Y no hay mandatario en el mundo que haya pasado los quince años en el poder, excepto uno, Helmut Kohl. Ah, el alemán, casi era alemán. Pero llegó a dieciséis y cuando quiso seguir, perdió. Prueba evidente de que esos cambios de quince años son inexorables. Y el momento en que va cambiando la perspectiva del elector en las democracias, lógicamente, en esa medida se van produciendo reacciones distintas frente a acontecimientos que vienen sucediendo. Chávez llegó a trece años, casi se acercó a los quince, ¿no? A los quince. Y eso es un poco lo que motivó el libro, porque en el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en plena campaña electoral, estábamos empatados. Ahí en el libro están las cifras. Pero no se dedica a la campaña, solamente a un debate al cual yo fui... era como estos tipos de town hall que hacen en Estados Unidos. Me hicieron muchas preguntas bastante fuertes y al final me dieron oportunidad de decir unas palabras finales. Y en ese momento yo dije que... ahora solo quedan dos opciones. Uno de nosotros será presidente y aquel que logre la victoria marcará el destino del país por los próximos quince años. Como Chávez duró casi quince años, yo adquirí una especie de... De ahora, de profeta. De profeta. Yo realmente no me refería a Chávez, sino me refería al país. Y si, digamos, la madre natura o la divina providencia no hubiera recogido a Chávez, Chávez seguiría ahí veintiún años después, ¿no? Es posible, aunque yo creo que... si mi libro tiene un propósito de iluminar los acontecimientos. Chávez no murió porque iba a morir. Chávez murió porque estorbaba. ¿Tú crees que los cubanos le propiciaron la muerte? Bueno, al menos medianamente. Se le aceleraron un poquito. Hay bastantes evidencias allí. Acuérdate que yo este libro lo hago, digamos, como escritor, no como dirigente político. Comprendo. No como protagonista. Yo coloco así, frente al lector, las evidencias que tengo. Y también una que es muy importante, muy importante. Hugo Chávez hizo las barbaridades que hizo, pero lo hizo para ganarse el derecho de ser el sucesor de Fidel. En cambio, Maduro llega y... cosa rara, ¿no? Porque Fidel era muy cauteloso, pero quizás en los años finales de su vida perdió un poco la perspectiva. Y en un titular de Granma, que era el diario oficial, dice... No perdamos de vista que Nicolás Maduro es nuestro hombre en Caracas. Nuestro hombre. Eso no lo habría dicho nunca de Chávez. De Chávez, claro. De Chávez. Ahora, si ellos no apartaban a Chávez, el liderazgo de Raúl no era capaz de enfrentarse a la magnitud del liderazgo que Chávez había logrado. ¿Y cómo ves a Maduro ahora, Enrique? Yo lo veo como una persona que está en una situación que puede llevarlo a un final parecido al de Chávez.